Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Lucero de la madrugada, dame luz y dame calma. Lucero de la madrugada, dame luz y dame calma. Lucero de la madrugada, dame luz y dame calma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Neste pedaço. Dente de terra artificial. No meio de uma selva urbana, um dente de leão clandestinamente cria raízes no solo. Apesar de quase ninguém colocar, o dente de leão florece cheio de perigo. Apesar de quase ninguém colocar, o dente de leão florece cheio de perigo. Apesar de quase ninguém colocar o perdido l훈ante é colors. Até a próxima,punk хват inne. Dente de63 com asaluzando ol Bodine, de tomadamenteetas. E Ítimo Coutinho Coutinho Certo. Dim ça,p not Comedy, cout доб降 Richardson parents ds~? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no voy a cambiar. Gracias. Y no voy a cambiar. Gracias. Y no voy a cambiar. Yo soy como soy. Y no voy a cambiar. Yo soy como soy. Y no voy a cambiar. Yo soy como soy. Y no voy a cambiar. Yo soy como soy. Y no voy a cambiar. 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 Yo soy como soy. Y no voy a cambiar. 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 Ahora dime cómo te duele Ahora dime cómo se siente Ahora dime cómo te duele 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 Ahora dime qué Ahora dime qué Ahora dime cómo te duele Ahora dime qué Ahora dime cómo te duele Ahora dime cómo te duele Ahora dime qué Ahora dime cómo te duele Ahora dime cómo te duele Ahora dime cómo te duele Ahora dime qué Ahora dime qué Ahora dime cómo te duele Ahora dime qué Ahora dime cómo te duele 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 Cuando tu marimba entonaba nuestro ritmo nacional Como tocaba, como choría, como repicaba esta marimba Como tocaba, como choría, como repicaba esta marimba Como tocaba, como choría, como repicaba esta marimba Como tocaba, como tocaba esta marimba Como tocaba, como choría, como repicaba esta marimba Como tocaba, como choría, como repicaba esta marimba Eso es, para que no soy María García La hermana del otro de la marimba, vestido García La hermana del otro de la marimba La hermana del otro de la marimba Como tocaba, como choría, como repicaba esta 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 marimba Como tocaba, 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 como repicaba esta marimba Como repicaba esta marimba Como repicaba esta marimba Como repicaba esta marimba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!